El pasado 20 de mayo se realizaron entregas y ayudas humanitarias en los sectores de La Fortuna, Los Naranjos, Bodegas Rieles y Los Cuervos. Se trata de 500 suplementos alimentarios donados por Colanta y que fueron gestionados por un porteño que se encuentra en la ciudad de Medellín, la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, y articulados con la Administración Municipal y Policía Nacional. El párroco de Homeral Leí Gómez se refiere a estas entregas. En el día de ayer, gracias a la gestión de Cristian Muñoz, un hijo de este municipio que se encuentra en la ciudad de Medellín, se logró una gestión con la parroquia de 500 mercados que entregó la empresa Colanta, mercados que eran muy diferentes a lo que se venía entregando ya en los diferentes sectores de nuestro municipio. Como sabemos, los mercados que ha dado la gobernación y ha dado nuestro alcalde se componen de alimentos de grano, arroz, lentejas, fríjoles, aceite, atún, enlatados, diferentes enlatados, y estos eran más bien como unos alimentos nutricionales, como leche, mantequilla, queso, yogur, algunas otras bebidas que elabora precisamente Colanta. Hemos llegado a cuatro sectores de nuestro municipio, los barrios Los Naranjos, el barrio La Fortuna, el barrio Los Cuervos, y también estuvimos un poquito más acá en Bodecarrieles entregando también algunas ayudas a algunas familias. Queremos agradecerle a todos, se quiso hacer este trabajo de la mano de nuestro alcalde Gustavo Medina, articulado también con la Policía Nacional, pues queremos también que las ayudas lleguen de la mejor manera a todas las familias. Se hizo en un solo día por la cadena de refrigeración que exigía precisamente los elementos que fueron entregados, así que agradecemos a todos, desearíamos llegar a todas las familias, estamos haciendo todo lo posible, creo que las diferentes entidades, las dos parroquias, contribuyendo también ante esta emergencia y esta necesidad, y pues queremos que tengamos un poquito más de paciencia. Ayer el señor alcalde también anunciaba unas ayudas que llegarán al municipio, así que esperamos también que sean otros sectores beneficiados de estas ayudas. Agradecerle en primer lugar a Dios por esta oportunidad que nos regala y esta abundancia de bendiciones que derrama sobre nuestro municipio, hacer un municipio con cero COVID. Agradecerle a Cristian Muñoz también su gestión y seguramente las demás gestiones que vendrán de ahora en adelante, porque es una persona muy comprometida y que quiere ayudar al municipio. Agradecerle a todas las entidades que hicieron posible esta entrega en el día de ayer.